Oye, me siento feliz porque llegamos al origen del buen vino que tenemos finalmente en nuestra mesa. Bueno, siempre se habla de los valles de nuestro país. ¿Qué es lo que hace de nuestros valles algo tan distinto? Yo diría que cada valle tiene una característica distinta. El suelo, los minerales, la profundidad, el tipo piedra, todo eso hace que el vino que viene de cada lugar sea muy distinto y único. Hoy día Miguel Torres, nosotros estamos desde Elqui, en el norte hasta Osorno y cada vez nos estamos moviendo más al sur, buscando más agua y buscando más frescura para el estilo de los vinos. A nosotros como Yumbo nos interesa conocer el origen de nuestros vinos, no solo vender etiquetas, sino que darles la mejor variedad de todos los valles del país. ¿Les parece ya aprovechando que estamos acá, que disfrutemos un vino desde la barrica? ¿Te puede dejar irnos? Sí, vamos, no hay ningún problema acá. Al origen. Al origen. Salud, queridos amigos, importante destacar siempre que la mayor variedad de vinos y espumantes de Chile la puedes encontrar en Yumbo, la calidad Yumbo, la especialidad de la casa. Salud. Salud. Muchas gracias. Salud para ustedes. Salud. Calidad Yumbo, la especialidad de la casa. Yumbo. ¿Cómo? La familia.